Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje que está súper bonito de hacer, súper fácil. Además que es un maquillaje sencillo para poder llevar en el día, cuando tengamos algún evento o algo por el estilo. A mí me gustó muchísimo, la verdad, porque está súper fácil, lo podemos hacer súper rápido y ustedes lo van a poder ver porque este video está súper, súper cortico y yo espero que les guste muchísimo. Vamos a empezar con una sombra de transición y esta es, como siempre, una sombra marrón. Ustedes saben que en todos mis videos uso una sombra marrón. Aquí acercándonos un poquito más para que puedan ver un poco más el detalle, vamos a aplicar esta sombra naranja en las esquinas exteriores del ojo e interior de nuestro ojo. Es decir, vamos a dejar el párpado móvil justo en el centro sin ningún tipo de producto porque ahí vamos a estar aplicando otra sombra o otro color de sombra. Ustedes aquí pueden ver un poco mejor cómo es que lo estoy haciendo. Simplemente vamos a aplicar esta sombra naranja en lo que son las esquinas de nuestro ojo. Y en el centro, donde dejamos el espacio, vamos a aplicar una sombra, esta es como blanca con destellitos y miren qué hermosura de sombra, o sea, se ve súper bonita. No pensé que fuera a pigmentar tanto esa sombra, pero sí me gustó mucho como el contraste entre estos dos colores. Se ve súper, súper bonito. Lo vamos a tratar de difuminar un poquito que no se vea como ninguna línea donde termine y empiece cada uno de los colores. Y vamos a pasar también a difuminar con una brochita limpia lo que es la parte de la cuenca para que no se vean las líneas tampoco. Si ustedes gustan, pueden tomar un poquito de sombra. Si sienten que necesitan un poquito más de profundidad, pueden tomar la sombra de transición para ayudarse un poco con esto. Voy a aplicar pestañina y aquí hay un clip que se me borró, que fue aplicar una sombra un poquitito más clara que mi tono de piel en lo que es el hueso de la ceja para aplicar iluminador o para iluminar esa parte. Entonces, sí, lastimosamente el clip no está, pero bueno. Apliqué pestañina, tanto pestañas superiores como pestañas inferiores. Y aquí estoy aplicando un labial y no sé por qué se sale de cámara, pero bueno. Es un tono marrón que me parece que va súper bien con este look. De igual forma, este lo pueden acompañar con cualquier tipo de labial. Ustedes ya escogen qué look quieren darle al resto del maquillaje. Si lo quieren más para noche, les recomiendo un rojo divino. Y pues sí, chicas, espero les haya gustado mucho este video. Estuvo súper cortito, pero con mucho amor. Espero les haya gustado. Comenten en la partecita abajo si te gustó. Y no olvides suscribirte, picarle a la campanita para que YouTube te mide una notificación cada que yo suba nuevos videos. Y también seguirme en mis redes sociales que por aquí te las dejo. De igual forma, en la caja de información están todas. Un beso gigante para todos ustedes. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!